Cuesta, viendo las noticias cuesta un poco estar contento con el mundo en el que vivimos Viendo las cosas que nos obsesionan, cuesta un poco estar contento con el mundo que pisamos Y eso habla esta canción y el texto de mi hermana He necesitado 35 años para comenzar Entender que el miedo es el motor que mueve a media humanidad Y he tardado solo un segundo en entender que la bondad Es la mercancía que este mundo necesita fabricar Y esa es la ecuación de estos tiempos Esa es la ecuación de estos tiempos Esa es la ecuación Una bola extraña Ya no hay otro Dios No hay más luz Para aquellos que huyen Buscando un incomejor El goce vital Relacionado con el consumo La propiedad La posesión de objetos materiales A los que otorgamos propiedades relacionadas con nuestras expectativas Creadas por la publicidad Los medios de comunicación Y la opinión de los demás La dicha a través de las cosas que resbala La inalcanzable La inalcanzable cuando las poseemos Y comenzamos a desear otras El alienamiento del trabajo La falta de libertad Que sobre todo Es falta de tiempo libre La creación del deseo La excitación en la retina El olfato El paladar Y el corazón Por tanta oferta La velocidad La sustitución de un deseo Por otro Es la felicidad La ausencia de deseo Lo es la quietud Adquirimos confort Al ver guerras en otros países Evitando así pensar En los propios problemas Las imágenes violentas Del telediario Generan tanto temor Como consuelo Yo estoy mal Pero no tanto Sueños escapistas Otras vidas Otros lugares Un futuro mejor Que seguramente no llegue Compromiso social superficial Cosmético Alguna manifestación Por causas obvias Clase media Frustración La vida Tiene que ser algo más Tiempo perdido En la prisión del confort Un enemigo invencible Porque es interior Un plan rígido Libertad en la juventud Cadenas en la madurez Identificación del privilegio De no trabajar Con la miseria El desierto y la nada Como trampolina la modestia A través del aburrimiento Dice Marx Que la búsqueda de la verdad Debe estar teñida de verdad Desde la verdad Lenguaje del tener De la multiplicidad De objetos deseados Es difícil Alcanzar la integridad La unidad La verdad esencia del ser Ser humanos No poseedores No consumidores Ser más Gracias ¡Aplausos! Ese muro que vemos Crece dentro Y rodea la ciudad Soledad Es la religión De nuestros tiempos Y se llama Soledad He pasado el tiempo Preocupado Por gustarle a los demás Confundiendo Confundiendo cada día El éxito Con la felicidad Y esa es la ecuación De estos tiempos Esa es la ecuación Esa es la ecuación Una boca extraña Ya no hay otro Dios No hay más luz No hay playa Para aquellos que huyen Buscando un mundo mejor Una, una boca extraña Ya no hay otro Dios No hay más luz No hay playa Para aquellos que huyen Buscando un mundo mejor No hay más luz No hay más luz No hay más luz No hay más luz